El año nuevo comenzó en el safari de Ramat Gan con el nacimiento de un bebé jirafa de casi dos metros de alto. Los cuidadores del safari dicen que la mamá de Nisa y el recién nacido a quien le pusieron el nombre de De Niro están en perfecto estado. El nombre del nuevo nacido es De Niro. De Nisa es solo 17 años y ya ha nacido por 10 cabos de girafe. Y usualmente en zoos el máximo de 10 cabos de girafe de 20 años. Y esperamos que De Nisa se rompió esta cadena y dará la 11 cabos de girafe de su cumpleaños de su cumpleaños de su cumpleaños. De Niro va a ser muy bien. De Nisa es una gran madre. Ella sabe exactamente cómo cuidar de sus bebés. Ella siempre le pide y le pide. Ella le pide primero a todos los árboles. Ella nunca le pide. Actualmente el bebé de Niro está siendo tratado por una pequeña infección en su pata, pero los veterinarios esperan que se recupere muy pronto. Un bebé de película.